Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino, en un nuevo vídeo de Whisperer Timo. Estamos de nuevo con el Troll Team, aquí vamos Mordekai y yo, Timo y Twitch, Twitch y Timo, a la línea de bot. Yo voy de support, el va de carry, estoy con mis primos, estoy con Nacho, estoy con un Lord Axel Stark, Juanito, y con un Giri. Y siempre os digo que cuando vayáis a trolear, y ahora vamos a trolear, siempre con gente conocida, ¿vale? Y bueno, vamos a trolear, pero vamos a intentar, por supuesto, ganar la partida porque el Troll Team está invicto hasta ahora. Bueno, ¿sabéis cuál es la técnica del Troll Team? Yo me convierto en un Ward, me quedo aquí. Y Mordekai se da de primeras la invisibilidad con Twitch. Vamos los dos con Ignite, súper agresivos, ya sé que nos stackean, pero la idea es primero se lo mete él, luego se lo meto yo. Y bueno, pues de momento, echarle de línea al principio, porque él tiene todos los summoners, tiene el heal, tiene el flash, y entonces va a ser muy difícil en un primer engage sin tener level 2, matarle entre los dos. Y entonces, bueno, pues nada. Y pasárnoslo bien, hacer el Troll un poquito, divertirnos, y a ver qué tal sale. Es una partida de estas que me apetece muchísimo. Por desgracia, Mordekai y yo no podemos jugar juntos muchas veces por temas de horarios, de niños y esas cosas, pero siempre que nos juntamos intentamos hacer una partidita de estas, que es una vez cada mucho tiempo, la última que os traje creo que es hace dos meses ya o algo así, pero bueno, tampoco yo creo que si lo jugásemos todo el rato acabaríamos aburriéndonos. Vamos a ver, nos enfrentamos a una Sivir y a un Thresh, y bueno, hay un Yasuo en mid, un Lissin en la jungla, en el equipo contrario hay un Ficentop, en mi equipo va Xen a mid, no, Xen a top, Xen a mid, a ver, a ver, atentos, un momento. A ver, le ha visto, le ha visto Nautilus, entonces debería meterse en el arbusto. Tiene que esperar, Nautilus, lo malo es que nos va a hacer muchísimo, venga, dale, dale, dale. Lo malo es que no puede explotar el veneno, si no ella estaría muerto, va, se ha gastado el heal, no pasa nada, vale, no está mal. Y yo le puedo matar ahora, ¿eh? Realmente, sí, mira, primera sangre para mí, hasta luego. Vale, bueno, bueno, aquí viene el Troll Team, empieza fuerte, primera sangre para el Super Teemo. Y este como se crezca un poquito también nos lo podemos bajar, ¿eh? Porque él tiene daño, pero entre dos y esos minions, ojo, ¿eh? Ojo, yo ya tengo vida suficiente para empezar a pegarme con él. Bueno, ¿sabéis que cuando jugamos Troll Team no nos preocupamos mucho del CS? Aquí cada uno pilla lo que quiere, él no me dice nada a mí, o sea, Mordekai no me dice nada a mí, yo normalmente intento dejárselo, pero si de vez en cuando quiero coger un minion, pues lo cojo, no pasa nada. Además, bueno, pues él no es su posición habitual, la de carry, Mordekai suele jugar más en la jungla que de la de carry, por lo tanto tampoco creo que note mucho el farmeo. Seguramente vamos a perder el farme, seguramente, y muy probablemente vayamos a perder la línea, pero no pasa nada, no pasa nada. Nosotros aquí a pusearle bajo torre. Sibir es ahora mismo uno de los personajes más fuertes. Esta botlane contra la que nos enfrentamos es una de las más fuertes del Metaxe, ¿sabes? Los dos son God Tier, Nautilus de support y Sibir de a de carry, o sea, que bueno. Lo que pasa es que este Nautilus está gastando todo en meterme a mí y ahora ya... Ah, vale, es porque está viniendo. ¡Explota el veneno! Ah, vale, vale. Se lo estaba dejando y digo, ¿no lo explota? Vale, vale, perfecto. Es cachontísimo. Me encanta el sonido de Twitch cuando aparece la invisibilidad y empieza... ¡Hola! Entonces, bueno, pues esto se trata simplemente de echarnos unas risas, ¿eh? Nada más. No vamos a intentar try hardear ni nada, sino todo lo contrario. Incluso seguramente podamos trolear bastante en muchos momentos de la partida. Me voy a mover de línea, vamos a ver qué podemos hacer. ¡Vete, vete! ¡Morde! Ya sabéis que Morde está medio loco, o sea, eso es parte de la gracia del Troll Team. Es una rata loca que además no mide sus fuerzas y muchas veces le matan por eso. Pero bueno, no pasa nada, vamos a comprar un Pink para ganar la hegemonía de los arbustos, como digo yo. Está ahí el tío, que le digo que se vaya y nada, no se va. Y ahora se pegará con ellos, porque le conozco, porque le conozco y está loco. Y Nautilus, como le pille Nautilus ahora, es que se lo van a bajar, tiene que esperar. No estamos en Ventrilo ni nada, por eso le escribo todo. A ver si... A ver, ellos no saben que yo estoy aquí. Entonces ahora sí que es buen momento para dejarte pillar, Necro. Vale, él está viniendo, vale, perfecto, dale, dale. Bueno, eso es. A ver, explota del Veneno. Explótaselo. Explótaselo. Es que no tenía maná o qué, no lo he entendido. También lo podía haber matado ahora. Bueno, tienen un Pink ahí abajo, ese se lo rompo yo. No he entendido muy bien por qué no le ha roto el Veneno, tenía 5. Yo creo que estaba esperando a tener 6, pero... Se ha pasado de Gridi. Ah, qué pena. Habría sido ya definitivo, eh. Si nos llevamos esa muerte, bueno, habría estado fenomenal. Mirar Lissin y Yasuo están aquí en plan... Esto nos pasa siempre, ya lo visteis en el otro episodio, nos pasa. Siempre acabamos haciendo un Aram aquí en bot, 2 contra 5. A ver si ahora también nos pasa. Voy a poner un Ward, a ver si no están esperándome. No, perfecto, vale. Yo soy el que se encarga de la visión, entonces esa es mi responsabilidad, avisar a Necro cuando vengan. Y bueno, pues aquí a ir puseando un poquito para que pierda todo el farmeo posible bajo torre. Aunque sí viene a su persona... Mira, ahí viene otra Lissin, pero bueno, qué babysit es este, madre mía. Voy a hacer el Ward. Voy a hacer el Ward. Espero que Necro no se ponga cerca mío, porque... Vale, Lissin no está. Y Necro se ha quedado ahí y parece que está solo. Estos están buscándome. Es que es divertidísimo esto. Mientras tanto, mi equipo sigue ahí en bot, haciendo de la suya, en mid, haciendo de la suya. Están ahí pegándose y muriendo. Bueno, no pasa nada. Juanito se repondrá de esto, confiamos en ti, Juanito. Queríamos un equipo con muchos invisibles para poder trolear juntos. Pero bueno, Evelyn de momento no está pudiendo venir aquí, porque realmente estamos muy pusiados. ¿Qué os parece mi técnica avanzada de su porteo? ¿Cómo? Que no te pongas encima mío, qué manía, macho. Ahí, te pones encima mío. Me tira ella... Te tira a ti el ricochet y me da a mí. ¡Ay! Después de tantos años y todavía no has aprendido a jugar al Troll Team. Maldito. ¡Ojo! Ahí está. A ver, a ver. Nautilus. Joder, qué dedo más fácil tiene este con el Ignite. Es que es la leche, macho. Le va a tirar al Ignite nada más verle. En plan, hola, aquí está mi Ignite. ¡Fuera de nuestra línea! ¡Fuera, hombre! ¡Bicho ya! Bueno, ¿se está baqueando? No. Yo creí que se estaba baqueando. Dale a la torre, dale a la torre, negro. Ahí, ahí, a la torre. Me supo a la torre. Pero tú no te cantes, ¿eh? Que te caliento el lomo y te dejo fina filipina. No tiene maná. La verdad es que para sí, esta combinación es bastante putada porque no puede recuperar maná prácticamente con ninguna habilidad. O sea, me puede baitear la Q y tal, pero bueno, si yo juego medianamente inteligente, no tiene por qué a esta. Esa no se la ha esquivado. Bueno, pues eso. Es ponerle un poquito nerviosa para que pierda el farmeo, nada más. Ahora yo tengo Ignite otra vez. Vamos a tener cuidado. Cuando él se tira el escudo hay que tener cuidado. No, no, no merece la pena. No merece la pena ahora. ¿A quién ha disparado? Ha disparado a la seta. Rebobinado y mirad. Teemo ha disparado a la seta. Bueno, la Eutillus, como sabéis, es un personaje de lo más tanque que hay. Pero bueno, no pasa nada porque... Bueno, este ya tiene el ulti. Se ha gastado el Geal. Eso está muy bien. Explota el veneno. No, pobre macho. No tienes más nada. Bueno, vámonos. Vamos a comprarnos algo bonito. A ver. Yo creo que lo que me rentaría de primeras serían unas botas de penetración mágica. Porque yo creo que en Eutillus se va a hacer muy tanque. Entonces, vamos a necesitar botas de penetración mágica. Vamos a necesitar bastón de vacío. Vamos a necesitar tormento de Liandry. Todos esos ítems que nos dan esa penetración mágica que nos va a venir muy bien. ¿Y este qué está haciendo? Bueno. De todas maneras, vamos bien. 1-0-1. El troll team está funcionando. Y ellos están, yo creo, bastante acojonaditos. Lo cual, con la línea que tienen ellos contra la línea que tenemos nosotros, me parece todo un logro. Vale, ahora está solo en Eutillus. Cuando en una línea se quede uno de los dos solos, lo que no podéis hacer es dejarle que venga a coger experiencia. Pues eso no puede ser. Entonces, aquí nosotros puseamos a tope. ¿Vale? Y así, ella va a perder la mayor cantidad posible. Eso es. A ver, Lorax, vete de aquí que no pintas nada. No vamos a diviar a un Eutillus, así que vete. Venga. Vete a ayudar al mid, vete a ayudar al top, que aquí la troll team está perfectamente... Bueno, bueno. Voy a ver... ¿Qué se puede hacer en mid? ¿Vale? Sí. Ahí puedo hacer yo algo. El poder del troll team es que puede banquear otras líneas. ¡Atención! ¡Que viene un timo salvaje! ¡Oh, no! Yasuo se tira con todo su poder, pero no conoce el poder de la seta de timo. ¡Hala! Estás muerto, chato. Sí, hombre, sí. Hasta luego. Me encanta. Me encanta, me encanta. Está muerto, está muerto. ¿Por qué me pinguea? ¿No quiere que le coja los farmeos o qué? Bueno, pues nada. Un poco de poder de habilidad, unas pocioncillas y vamos para abajo corriendo. Que mientras tanto mi morde guapo está ahí, tan contento. Uy, te alegro hasta el flash, macho. Pero bueno, ahora les puedo escurtir el lomo. Si Evelyn hubiese estado un poquito atenta, ese era un muy buen momento para ayudar a Mordecai. ¡Ey, lo mata! ¡Buena! ¡Ese es mi Mordecai! ¡Ay, mi ratica! ¡Cómo la quiero, madre! Bueno, pues nada. Esto está bastante bien. Está funcionando bastante bien. Morde está jugando mucho más prudente que otras veces. Vamos a poner aquí el espíritu de la persuasión. Mira, 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 mira. Sí, 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 sí. ¡Uy, corre, king, corre, king! ¡Uy! Bueno, ulti, di que sí, sí, con ese ulti llegarás lejos. Bueno, ahora podría ser un buen momento para hacernos un dragón. Porque ellos se han baqueado. Pero no. Bueno, Evelyn está en top, perfecto. Que ayude a otras líneas, que ayude a Shen, que sabéis que es mi primo Nacho, que tiene menos nivel. Nivel de cuenta y de jugador, yo creo. Es un paquetillo. Es el Shen que nunca usó la ulti, pero no pasa nada. El troll team no necesita ultis. Vente para acá, vamos a hacer un dragón tú y yo. Majo. Ponemos aquí un poquito de visión. Nos lo podemos hacer tú y yo. Si yo tengo aquí potis para aburrir. No te vayas, no te vayas. A ver. La rata y el tejón encontraron el dragón. Atención. Es otra de las cosas que hace el troll team. Puede hacer dragones y varones él solo, perfectamente. Nada, es coña. Sion, no sé a qué vienes, tío. Hola. Muy bien, inestimable tu ayuda, amigo. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a quedar porque realmente con mil... Nos quedamos. Ellos están profundamente acojonados. Han roto mis dos setas. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, rata loca? Somos intercambiables. Un hámster y una rata. Pusean por igual. A ver. Evelyn. Mucho cuidadín. Ya tenemos para el tormento de Liandry, si queremos. O sea, para la primera parte, claro, del tormento. Eso es bastante buena noticia. Pues si no están aquí, mucho me temo que van a aparecer por mid en algún momento. Vale, vale. Esto es lo que necesito. Esto y un pink y unas pocionescillas y volvemos al tajo. A ver, a ver. Nada, la verdad es que Evelyn se podía haber pillado ese farm. Pero bueno, habría sido un poco de extenderse, yo creo. Voy a ir para bot directamente porque Sion está ahí bastante tranquilo. Dice que necesita el azul. Muchas veces os quejáis de que no tengo el chat muy pequeñito y no lo leéis. Pero es que no me gusta leer el chat. Las cosas que se dicen en el chat casi nunca sirven para mejorar en la partida o para hacer algo positivo. Siempre sirven para insultar, para flamear. Estoy un poco cansado ya de escuchar esas cosas o de más bien leer esas cosas. Y por eso lo tengo tan pequeñito y no lo leéis. De todas maneras, yo os he dicho que si alguna vez llego a 500 suscriptores, subiré los vídeos a 1080 y por ello lo leeréis con facilidad. Sion se va a solear el blue y mientras tanto yo le voy a defender la torre. Vale, vale. Pues bueno, este farmeo no te voy a decir yo que no me venga a mí bien, ¿eh? Me viene bien. A ver, Yasuo, ¿quieres otro uno contra uno? Ven aquí, que soy timín. Soy el pequeño timo que todo lo hace y que todo lo vale. Hombre, tenéis que tener en cuenta que soy timo, pero soy un timo support. Es decir, tengo mucho menos daño de lo que tendría a estas alturas de la partida si no fuese support. Es decir, no estoy farmeando. Y eso se nota, se nota un montón. Porque aunque tenga el ítem este de support, sabéis que cuando mate un minion, pierdo la ventaja. O sea, pasa un tiempo hasta que pueda volver a utilizarlo. Bueno, venga. Ahora venís todos a por timo, ¿verdad? Ven aquí, Yasuo. Ven aquí si quieres que te corte la coleta. Fuera tu escudo, vengan. Está viniendo Evelyn, pero está viniendo también Nautilus. A ver, a ver. Venga, ahí un poquito de setas para todos. A ver si les pillas. Ah, qué difícil es dar con la ulti de Sion, ¿eh? Y qué poco tanque es este Nautilus. No sé si os fijáis. Nosotros, como siempre aquí, a mantenernos haciendo daño el mayor tiempo posible, pero... Lo más safe posible. Muy bien, pues nada. Ahí vamos, 3-0-3. Esa es la altura de la canasta o la distancia de la línea de triples del baloncesto. O es 3-0-6. Nunca lo he tenido muy claro. Joder, vaya insect del poder la ha hecho, ¿eh? Un insect muy profesional. Vamos a ayudarle, anda. Si te pegas un poco más con Sion, te mato. Estaba yo ahí con el flash preparado. Joder, el siniestro mucho. Pero bueno, ven aquí. Ven aquí, cegato. Que te voy a dar con el bolso. Toma, lo tuyo. Y lo de Paco Buyo. Vale. Pero tío, eso... Esa me la tenía que haber llegado yo. En fin, mientras tanto Mordekai está sembrando el caos en la línea de bot. Lo tiene todo controlado. Yo ya tengo... 1.200. Uf, esto es una parte del Zonias, por lo menos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ala. Hacerme tanqué. Que no quiero que me maten. Aunque bueno, ya os digo una cosa. Nunca en la historia del Troll Team he hecho una partida perfecta con Timo. Yendo con Mordekai es totalmente imposible que no te maten. Porque su locura te acaba arrastrando al abismo. Bueno, y ahí los primos la están liando muy parda. En el buen sentido, en el buen sentido. A ver. Que estoy viniendo, Sion. Dale, alcoletas. Dale, alcoletas. Al final te van a pegar... Te van a meter todos el pelo del culo para adentro. Ala. Toma, comete unas setas y eso. Vamos, chato. Bien, la rata que viene aquí a barrer. Vamos, rata. Bárrete eso. Muy bien. Para que luego no me diga que no le cuido. Y además os dejo aquí un ward que es dinero, ¿eh? A ver, Sion. Ala, si no lo quiere, pues 30 de oro. Si es que aquí todo suma. A ver. Hay que hacerse el siguiente dragón, chicos. Mira lo que tenemos por aquí. Uy, más solito. De 30 en 30. De 30 en 30, ¿eh? Me acabo forrando. A ver si esa Evelyn... Bueno, yo voy a ir para bot, que aquí hay mucho Harry. Esto es farm para mí. Una seta bien puesta. Y todo el oro para la cesta. Ala, perfecto. Venga, vamos a hacer ese dragón. El equipo contrario no lo tiene timeado, con lo cual... Si no tiene visión y no lo tiene timeado, eso se convierte en un Freak Drake. Perfecto. Vamos allá. Bueno, ahora realmente el siguiente... Esto... Nos podemos pegar, ¿eh? Dale, dale, Evelyn. Dale, dale. Que este... ¡Uh! ¡Cuánto odio! Tiene mucho odio al pobre Timo. Y a este hay que matarle, que se ha comido miseta. Muere. Muere, maldito escarabajo. Vale, para mí. Bueno, pues mil más de oro. A ver, lo interesante ahora sería llegar a una vara innecesariamente grande. Pero como eso no lo vamos a conseguir, pues podemos completar el Diandri. Seguramente. Entonces, eso también sería bastante interesante. Bueno, si sigo farmeando así, no voy a completar absolutamente nada. ¿No? ¿Sí? No merece la pena. Está perfecto esto. El pescado tendrá daño ya. Porque, bueno, ya sabéis que un pescado AP acaba metiendo. Pero no va especialmente bien. No va especialmente fedeado. Y eso a mí me viene fenomenal. Porque yo hasta ahora lo que me estoy haciendo, pues es más armadura que resistencia mágica. Y no me gustaría tener que optar por un ninten de resistencia mágica. Me haría que travisarlo o algo así. Pero no sé, me da pereza. Porque ya que voy a ir tan falto de daño, me viene bien... Me viene bien aprovechar el oro que tenga para hacer más daño. A ver, vente para acá, ratita mía. Ratita preciosa. ¡Preciosa! Uy, te has comido un asiento. Ya subo, pues, pobrillito. Sí, tú va, quédate ahí. Muy bien, muy bien. A ver, a ver. Uy, uy, uy. La verdad es que me he cagado un poco y tenía que haber ido a por el asaco. Ya no lo mato. No lo mato, no llego. No llego. Fíjate esto. Uy, 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 uy. No, 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 no te mueras. ¿Sabes? No tengo maná. ¡No! ¡Malditos! ¡Moriréis! ¡No! ¿Pero qué pasa aquí? Bueno, ya os dije que en perfecto iba a ser imposible. Pero me han tenido que matar entre tres. No pasa nada. Dale ahí, dale. Dale ahí. ¿Tú puedes? ¡Toma! Este es mi ahijao, coño. Con dos cojones. Muy bien. Bueno, bueno, pues nada. Vara innecesariamente grande. Ahora sí que tenemos suficiente. Y... Unión con el azul. Muy poderoso, unión con azul. Nacho que no usa el ulti jamás para escaparse. En fin. Bueno. Son cosas de... No la tenía, dice. ¡Maldito! Si he visto la hoja, el punto verde ahí encima de tu careto. ¿Cómo que no la tenías? Para escapar, te digo. Claro, no, no, no. A ver. Yo a Nacho ya no le pido una ulti a un compañero para salvarle. Porque eso ya es Shen level 2. Estamos en Shen level 1 todavía. Pero acabará haciéndolo fenomenal, ya verás. A ver, Sion, que no eres tan tanque como tú te crees. Que te pelan. Que te pelan. Eso es. Ven aquí. Que yo te curo. Ven aquí. Que yo te salvo, guapo. Bueno, pues nada. Ya está salvado. Tengo flash todavía. Ahí te salva el culo, eh. No te quejes. A ver, que viene la maldita rata. Rata. Ven para acá. Cordera. Vamos a hacer el cepillo. Se están posicionando un poco mal. Pero viene Evelyn por detrás. Bueno, nosotros vamos a intentar distraer a Lee Sin. Ha usado la Q. O sea que... Bueno. Nada. Yo creo que deberíamos irnos y seguir puseando el mid. No creo que perseguir a un Lee Sin por la jungla sea una idea demasiado buena. Aquí. A ver. Ah, mira. Ahí está. Bueno, se haga hasta el ulti, eh. Realmente. No llego, no llego, no llego. Tengo que completar el Zhonya ya para empezar a trolear con el Zhonya ese, eh. Es fundamental. Bueno, de hecho ya cuesta 500. O sea que ya tengo suficiente para ello. Y además me he dejado barba aquí debajo. Con lo cual, importantísimo eso. A ver, ven aquí. Pesca, vete. Uf. Pescado y ya subo. Esto... Y yo sin maná. Esto puede ser peligroso para mí. Bueno, no me metes ni... A ver, rata. No, 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 no. No te enfrentes así. Joder, y no te gastes el flash que ha hecho de carne. Madre mía. Ala, uno menos. Hasta luego. No, que estoy muerto. Como una ola. Hacer el daño que pueda. Bueno. Yasuo está muerto. Vale, perfecto. Pero realmente le han dado... Le han dado la muerte a Sion. Pero las muertes sabéis todos que han sido mías. Las dos. Lo habéis visto. Está grabado. Está todo grabado. Sion, te las he puesto en bandeja, maldito. Bueno, ya tenemos nuestro Zonias. Y una cosa que hago cuando... Cuando juego con el Zonias en modo troll. Es ponérmelo en donde normalmente me pongo las potis. Es graciosísimo. Te vas a tirar una poti y te tiras el pal. En fin. Bueno, pero eso no quiere decir que no vayamos a intentar ganar. Una cosa no quita a la otra. Y esta torre que sigue aquí despuseada. El Mordecai que no hace su trabajo. Y quiere que el support lo haga todo. No puede ser. ¿Vale? Tenía que hacerme un Mejai, ¿verdad? Un Mejai sería un buen ítem. De hecho debería haberme lo hecho antes. Intentar jugar un poco más seguro. Pero habría sido un poquito menos divertido. Ahora en el siguiente me lo voy a hacer en modo tryhard. Para intentar ahí acumular cargas de Mejai. Venga, un Dragon, chavales. Que no se diga. Dos de tizas para que no se nos puse esto. Y poder estar de vacaciones en otras líneas. Un guardecillo por aquí. Un guardecillo por allá. Y un dragoncito que nos vamos a hacer. A ver, tú. Soy una roca. Ay, que te pilla, que te pilla. Vamos a ayudarle. Corre como el viento, Jennifer. Muy buen ulti de Shen. Ahí le ha salvado todo el culo. Pero deberíais iros de aquí, Shen. Deberíais iros. Vete, vete. No hay nada que hacer aquí. Venga, vámonos. Un rojo, un rojo. Estamos locos. A ver. ¿Qué viene, qué viene? Te lo han quitado, tío. En serio te lo han quitado. Bueno, yo me piro, eh. Ha sido bonito conocerte. A ver, rata. No te metas, que estás loca. No, 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 no. Que te veo venir. Soy yo. Soy yo el loco, Mateo. Bueno, está subiéndole. Está subiéndole ahí a Alixin. Vamos a intentar ayudar un poquito. A ver, Sion. Páramelos, que voy. Es peligroso el pescado. El pescado es de los que más me pueden joder. A ver, a ver. Un Ur. Ese está muerto ya. Ese está muerto. Vale. Y a estos... ¿Dónde vais a poder parar, no? Bueno, dale a Sion. Dale ahí. Demasiado tanques todos, ¿verdad? ¿Qué hacéis? ¿Por qué os seguís pegando? Me tira el exhaust, el maldito Nautilus. Está acojonado con... ¿Cómo te gastas el exhaust en un support, Nautilus, tío? ¿De verdad? Dale ahí, dale calor. Dale Candela. Ven aquí, Lysinka. Y si tuviera mana. ¿Y ese flash? ¿Ese flash random? Bueno, bueno, bueno. Pues nada. Muy bien. Voy a hacerme el azul. ¿Qué os parece? Pues se lo está haciendo Sion todo el rato. Y realmente Sion, ¿para qué lo necesita? Para nada. ¿Para qué? Para nada. Nosotros vamos a trolear un montón con el azul. Ya verás. Es una diversión pura y dura. Bueno, pues que empiece la fiesta de las setas. A ver, Joshua. ¿Vas a pusear la línea? Vamos allá. Estoy rico, ¿eh? Estoy muy rico. Se ha ido. No quiere nada conmigo. Qué pena me da. Pues nada. A pusear. A ver qué podemos hacer. Somos un tío. Tenemos que hacer split push. Oye, ¿habéis visto una rata que venía conmigo por aquí? Yo es que hace ya un buen tiempo que no la veo, ¿eh? Está... El troll team se ha desperdigado. Nah, pusear, pusear. Yo confío en mi equipo. Tengo plena confianza en sus habilidades defensivas de torres. Así que nosotros vamos a pusear todo esto. Lo más rápido posible. Utilizando todo nuestro daño. Brutal daño que tenemos. Y bueno, pues... Uno por uno. De momento todo va bien. All is good. El pescado haciendo las suyas. Mordecae que debe estar cagándose en el pescado. Que lo reconozco yo. Y nosotros a pusear. Fíjate, mira. Ha salido bien. A ver cómo va. Vale. Esa ulti al final para salvar a... A nadie. Buen trabajo. Y bueno, podemos... Ha sido aniquilados. Así que podemos pusear un poquito más. Pero no me voy a ver estender. Ya tengo bastante, bastante dinerín. Dos mil ochocientos. No está mal, ¿no? Blood pack. Vámonos. Bueno, entonces. Nos tenemos que completar el ítem del support. Nos tenemos que completar el tormento de Liandry. Y siguiente ítem. Pues a un gorrete. O... Bueno. Nos vamos a hacer esto y luego ya veremos, ¿no? Unas portrilancillas. Bueno, bueno, bueno. Amparo. Vamos para allá. Mi línea está puseada. Entonces, en estos casos, ¿qué puedes hacer? Tienes dos opciones. O te haces la jungla. O guardeas la jungla contraria. Que es una opción bastante válida. O te esperas un countergank. Vamos a poner unas cositas por aquí y por allá. Y como mi equipo está en mid, los dos tanques, pues necesitan a alguien que haga daño. Y como yo soy alguien que hace daño, pues vamos a apoyarles, ¿no? A ver aquí en mid. Soy una roca. Con forma de hamster. Ya me han visto. Ya me han visto, desde luego. Vaya francotirador estoy hecho. Y ahí la rata pegándose. Fijaros en bot. Va a entrar en 3, 2, 1... ¿A dónde va? A por Nautilus vas. ¿En serio? ¿Really? ¿Really, maldita rata? ¿Y ahora qué? Claro. ¿Cómo le tiras todo a Nautilus? A ver. Esa sí, vid. A ver, a ver, a ver. Chato, que tengo el Zonias. Me voy a tirar un flash a ver si se come la seta. ¡Cómetela! No se ha comido. Era una trampa mortal. Buah, estoy buenísimo ahí tirando eso. Ahí está. Al final se ha comido la seta. A ver, el pescado. El pescado. El pescado. Este es mío. Cuidado con el pescado. ¡Ah, qué maladía! Me he hecho caca, ¿eh? Os lo digo. Me he hecho caquita. Bueno, bueno. Para esos Zonias, ¿no? Para poder hacer ese tipo de cosas. Venga, vamos a tirarles esta torre. ¡Vamos, equipo! Un Nautilus. Yo puedo con él. Yo puedo con él. Yo puedo. Yo puedo con él. Toma. Le quito mogollón. Está cojonado. Mira, mira, mira. Muy buena ultilique sesión. Estaba ahí poderosa. Yo que tú saldría corriendo, chato. Yo que tú correría. Dale al Linga. ¡Dale al Linga! ¡Dale, dale! ¡Dale! Pero dale, cacho de carne. A ver, a ver. Tírate aquí. Aquí. Lishin. Dame. Ven aquí. ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta, por Dios! Ahora ya sí que deberíamos irnos. Vámonos de aquí. A ver, a ver. Vámonos de ahí, chicos. No quiero morir. Tengo muy poco... ¡Oh, qué cabrón! ¡No! ¡No! ¡Socorro! ¡No tengo nada! Bueno, fijaros de una seta el daño que se ha comido el Yasuo. Ahí, ahí está. Ahí está. Muy bien, Sion. Los matas a todos. ¡Una rata salvaje apareció! ¡Atención! Goodbye. A ver si no llega. No llega. ¡Ay, qué pena! Muy bien, ratinga. Muy bien, mi ratilla. Bueno, está siendo una partida bastante entretenida, yo creo, ¿no? Vamos a hacernos el Mejai. Ahora, di que sí, Faimino. Vamos a hacernos ahí el Mejai. Y mira, me voy a meter aquí ya los ítems troll tope total. A ver, a ver... Me debería hacer un gorrete. Creo que me voy a guardar el... Un gorrete o un morelo. A ver, ¿qué tienen? Nah. Nah. ¿Qué tienen? Nah. No tienen nada. ¡Vamos a hacernos el azul otra vez! Sion, tú corres mucho, pero no lo suficiente para quitarle un azul a Timo, el Timo Pepino. Es mucho más útil que a él, sinceramente. O sea, esto ya no es en plan troll ni porque le quiera fastidiar. Es mucho más útil para Timo el azul que para un Sion. Eso es así. Eso es así. A ver. ¡Equipo! ¡Cuidado! ¡Uh! Me han tirado un ulti. Cuidado con el pescado, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Me va a matar! ¡No! Morcilla de Timo. ¡No! Mi equipo pasa de mí. Pasan de mí. Ni siquiera después de muerto. ¡Hola! 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 ¡Ay, la madre que os parió! ¡Que es mi tía, macho! ¡Machu Pichu! ¡Machu Pichu! Bueno. Empezamos a cargar el Mejai. Ya llevo menos una carga. Esto empieza a funcionar. Atención, porque estamos poderosos. Y voy a hacerme un Morelo. Como le gusta a Juanito el contrajungla, ¿eh? Ahí, mírale, mírale. Cómo le roba a los bufos y todo. Voy a pusear las lindas. Maldito. Bueno, bueno. Pero vamos bien. ¿Cómo vamos? Pues vamos bien. Está la partida bastante controlada. Y... Y yo me lo estoy pasando Teta, como siempre que juego con Timo, la verdad. Porque... Eso es así. Cuando juego con Timo me lo paso Teta. Pase lo que pase. Aunque pierda 10... 0... 0-10-0. Eso no me ha pasado nunca con Timo, yo creo. Pero... Pero bueno, el otro día estuve... En las partidas clasificatorias estuve en un Asus, que se hizo un 0-11-0. Creo que ese es un récord absoluto de... 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 Dos juegos paralíticos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Cuánto me embola en estas Pinfys! Está muerto Fi. No le persigáis al Pescalfi, está muerto. ¡Ay, ay, ay, ay! Cómo me gusta eso. Le metes ahí un... Y sabes que se va a morir. ¡Hala! Que mueran todos al cargo. ¡No me rompéis los setas! Maldito Nacho. Mis setas son sagradas. Hay que alonarlas. No se pueden romper. ¡Hala! Ahí venga. En plan el pecho palomo este a... A matar. Muy bien. ¡Hala! Ahí con tu pecho palomo, hombre. Nos ha muerto el milagro. Ahora viene el pescado y se lo cruje. Eso es así. Vamos a poner una setita por aquí. Que me fide a menos. A ver. Run. Baby, run. Podemos ir asegurando el varón. Con estas setas poderosas del poder poderoso. ¿Qué podemos hacer por aquí, por allá? Pues... Mata al cangrejo. Siempre es una buena opción, ¿no? El cangrejo que acaba parando las culpas de todos. Está bien que el cangrejo aguante tanto. Ya al principio me rayaba y decía que no... Que no entendía por qué lo habían hecho. Pero es que es muy importante la... ¡Qué sueño! La visión. Madre mía. No os creáis que es que estamos en horario de nocturno, ¿eh? Que es horario de siesta. Y por eso me estoy quedando sopa. Yo por la noche aguanto lo que me echen y más. A ver, Shen, tienes ulti, ¿no? ¿Estamos preparados? ¿Por qué no hacemos esto? Chicos, ¿por qué no hacéis el varón? Hola. Si lo tengo todo seteado. Si no hay fallo. Vamos a baitear estos dos. Hola, Disinga. Eso me ha dado. Eso me ha dado. Eso me ha dado. ¿A dónde vamos? No, yo quiero llegar a la batalla. La batalla. Mío, mío, mío. Mío, mío. A ver el pescado. El pescado. El pescado. ¡Eh, quieto todo el mundo! ¿Qué te parece? Me cago en bien. No le puedo ni trolear al pescado. Es que no me dejan trolear a gusto. Quiero tirarme por el otro lado. Por el otro lado que se escapa. Se quiere escapar. ¡Oh, vaya flash! ¡Flash! Mira que flash me tiro yo. Toma. Está muerto, maldito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, China? ¡Hala! Y luego dicen que hace falta skill para manejar a Disinga. ¡Timo! Sí que hace falta skin, hombre. Skin. No he dicho skill, he dicho skin. Hace falta skin para manejar a Timo. Bueno, se me está yendo ya un poco la olla. Ya paro. Sabéis que estas partidas me las tomo totalmente... ¡Eh, un ping! Me las tomo totalmente a coña. Y que me da igual ganar, perder o lo que sea. Esto lo hago en plan... Por pasar un rato con mis primos. Ahí está Nacho poderoso, el mata dragones. Vaya dos tanques tenemos, ¿eh? Otra cosa no, pero tanques... Madre mía. ¿Qué lo hago por eso? Pues por jugar con ellos y pasar un buen rato. Me divierto, ¿eh? Una cosa no quita la otra. ¿Cuántas veces habré dicho una cosa no quita la otra en este vídeo? Igual sorté una skin aquí en Melodía. Skin misteriosa de ti. A ver. A ver, Nachete. Vamos a poner setas por el varón. A ver. Cuando digo hacer un varón no me refiero a pelearos en bot. Me refiero al bicho morado este que hay ahí arriba. Vale, ha muerto dos, chicos. Ha muerto dos, venga. Time to varón. Time to varón, por favor. Vamos a hacerlo. Que me hace illu, ¿vale? Aunque sea solo por eso. He puesto mis setitas y mis cositas. Muy bien. Mis setas. Que no se toquen las setas de farolino. Bueno, siguen ahí manteniendo la tensión en el medio. Y nosotros, mientras tanto, pues un balancete muy riqui. Como decía aquel. Oye, un blue. Mira. Yo es que ya tengo uno, pero si no, me lo he quedado. A ver, chavales. Hay que poseer el top. No hay objetivos en mid. O sea, no tiene ningún sentido ir a mid ahora. Por favor, venid aquí conmigo. Venid con el tito farolino. Que lo tengo todo controlado ya. Madre mía. Tengo 15 stacks del Mejai. Muy bien. Y tengo 4.600 de oro. La verdad es que me podía cambiar la build casi entera. De hecho, lo voy a hacer. La próxima vez que vuelvo a base, voy a vender el ítem de support. Me voy a comprar un Raradong. Me voy a comprar un Morilón a mi Congo. Bueno, me voy a comprar un Raradong. Vuelven así. Que vayan el pescado. Atención, le hemos visto ya a la derecha. Yo me quedo aquí y soy una piedra. A ver. Le estoy dando el bujo a los bichos. Ahí, ahí. Ahí. Muere, muere. No. Corre. Corre hacia la seta. Bien, sé. En esa ulti salvadora. Sí, señor. Y mi... Estamos rotos o qué. No te vayas, primo. Primo, no te vayas. No me dejes solo. No. Chino salvaje. Mierda. Maldito chino. Y mi primo que me abandona. Vaya susto me ha dado. Te lo juro. Me ha dado susto que flipas. El chino. No me lo esperaba. Lo que no sé es por qué no me ha tirado la Q directamente. En vez de tirar el guard y la... No sé. Un poco absurdo, ¿no? Me podía haber tirado una Q. Y ya está. A ver. Vamos a cambiar. Porque me han quitado mis cargas del Mejai. Con 10 cargas no me vale esto. Vamos a comprar un rabadón así gordo, gordo. Y el ítem me supo... Joder, se han rendido. Me cago en 10. Bueno, pues esto es todo. No os olvidéis. Darle a follow y like que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo en Twitter. Un saludo y nos vemos. Un abrazo muy fuerte para Mordecai y el otro componente del troll team para mis primos. Nacho DS y Lord Axel Stark que han hecho partidón. Partidón han hecho todos. Os pongo el daño y nos vemos.